Pero yo no sé quiénes son estas personas, llamo a la reflexión a los padres de familia, a los jóvenes, que la plaza de armas se debe conservar lo mejor posible. Molestia e indignación es lo que ha originado en la primera autoridad de Chocope, algunos malos ciudadanos que han terminado haciendo pintas en algunas bancas de la plaza de armas. En esta semana hemos tenido la ingrata y, como decir, una mala acción de los ciudadanos, mientras que nosotros, como usted verá, nos sacrificamos haciendo inversión para mantener nuestra plaza principal lo más limpia posible, lo más verde posible, pero nos damos cuenta que un grupo de personas han malogrado las bancas, como usted puede apreciar, escribiendo, sabiendo que esta es la sala de la casa, la sala de nuestro distrito, de nuestra ciudad y, por lo tanto, debemos mantenerla limpia. A esto se suma la irresponsabilidad de algunos dueños de mascotas, que ven en las áreas verdes de la plaza principal un baño y parque de entretenimiento para sus perros. Y, al contrario, en lugar de malograr, deberían colaborar con nuestra municipalidad, para tenerla cada día más limpia y más verde. Otro de los problemas también que hemos tenido, frente de la iglesia, hay personas, hay ciudadanos, que traen exclusivamente sus canes para que defequen en la plaza de armas, o los traen para que se paseen, se desestresen los animalitos y lo primero que los sueltan, y que hacen romper, malograr las áreas verdes. Hemos tenido, frente a la iglesia, hemos tenido la presencia de una familia que ha venido con sus canes y ya han comenzado a rascar todas las áreas verdes, todas las flores y a malograrlo todo. Y ellos mirándolos ahí y ni siquiera le han dicho nada. La ira del burgo maestre, Carlos Alza Moncada, se da sobre todo porque parece que algunos vecinos no son conscientes de lo que se invierte para poder mantener el ornato en buen estado. Lógicamente aquí tenemos mano de obra, tenemos inversión en plantas, tenemos inversión en abonos, y para poderlo mantener, ver de esto, pero no puede ser posible que los ciudadanos, en lugar de venir y colaborar, traigan sus animales para que se destruyan o vengan y pinten con palabras que no tienen al caso, en contra de malogrando nuestra plaza de armas. Para la autoridad, no queda otra alternativa más que infraccionar a quienes cometan estos actos. Vamos, así como también nosotros damos apoyo a las familias con los canes, ya haciendo campañas de desparasitación, de pulga, de esterilización, ¿no?, con vitaminas. Así también vamos a tener que a las familias de Chocope, vamos a tenerles que decirles que también deben ser responsables y vamos a hacer una ordenanza y vamos a multar a quienes crían animales y los dejan en la calle para que salgan y se defequen en la calle. Según Alza Moncada, las imágenes captadas por la videocámara serán revisadas para hallar a los responsables.